Si ¿Cuantos meses lleva trabajando aquí pues con churras? Acabo de entrar ¿Ah si? Acabo de entrar acá Ah Un mes y medio mas o menos Ah pues esta bien Vale pues ¿Y usted lo coque? ¿Qué dice pues? ¿Aquí no vas? Trabajando Trabajando Ay este garrote Te grabando y las jugas aquí ¿Si sabe podar o no? No sabe y le hago cuento Dale ¿Cuantos años lleva trabajando aquí Don Coque? Llevo 35 Hijo ya tiene un chingo de tiempo ¿Cuantos años tenia que llego para acá? ¿Cuantos años tenia que llego para acá? ¿Cuantos años tenia que llego para acá? Tenia 20 años Ramon Trabajando ¿Trabajando no? Si Vale Ramon ¿Y que dice pues? ¿De que? ¿Está duro la chamba o no? Hay mas que medio Vale Vale ¿Y que ya mero? ¿Se termina aquí o que? Ya mero no Ah Ya mero si no Vale Vale Trabajando 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 ¿Estás podando o no mas te hace? Estoy ando jugando 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 Hijo No pues esta bien ¿Y todo Ramon? No pues aquí no mas No pues ahorita voy a cumplir 3 meses de trabajar de puro de estos De camarógrafo Si Jeje Y que pues que cuentas pues Quirino 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 No quieres mandar un saludo cualquier parte asi No Arale Porque vamos Porque vamos a mandarlo hasta donde esta tu pueblo eh Jeje 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 No pues va hasta delante mira Ahí va el coque hasta allá mira Ahí va el coque hasta allá mira Jejeje Cabron el coque eh Jejeje 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 Que dice pues Pues aqui mira andamos aqui peluqueando esta huma Para que nos de Pues esto es otro año No pues si No pues si Ya llevas mucho tiempo trabajando aqui o que? No apenas tengo un año Ah Arale Un solo añito Arale Estamos aprendiendo No pues si 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 Que dicen los paisanos No pues aqui andan Champeando No pues aqui andan No querian champear porque queria llover hoy dicen No querian champear porque queria llover hoy dicen Si es verdad Estaba lluviento No pues si No 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 Que pues nos quiere mandar un saludo de donde? No 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 el otro chavo que es de usted es sobrino que es